El momento actual, ese momento de dos años después de que ETA declarase el fin de su actividad armada, ¿cómo le están viviendo las víctimas de ETA? Bueno, yo personalmente te puedo hablar de lo mío. Yo con mucha esperanza, teniendo en cuenta además que anteriormente habíamos tenido otros avisos de ruptura, de treguas que se frustraron en el camino, y que eso sí que origina frustración en las víctimas. Eso, lo que pasa es que lo de ahora, yo al menos lo veo con mucha esperanza. Pienso que es la definitiva, que es la buena, esperemos que así sea. Y en ello es lo que intentamos, ¿no? Todo esto que se está haciendo alrededor de las víctimas, todo lo que el gobierno, las instituciones están haciendo, pues yo pienso que va encaminado a que esto de alguna vez termine. Cuando hace dos años ETA declaró el fin de su actividad armada, los periodistas corrimos a donde las víctimas a preguntarles qué les parecía. Pero ahora que han pasado dos años y se puede hacer una lectura más serena, ¿esa Euskadi de después ha respondido a las expectativas que tenían ustedes? Bueno, yo creo que sí. A fin de cuentas, las víctimas siempre hemos querido que ETA desapareciese. Es verdad que todavía ETA no ha desaparecido, no ha entregado las armas, etcétera, etcétera. Pero ha dejado de matar, ha dejado de distorsionar, ha dejado de producir sufrimiento en muchísima gente que tenía que andar con escoltas. Todo eso se ha terminado. Entonces, nuestra mayor aspiración era que eso sucediese tal y como ha sucedido. Es verdad que podían haber sido las cosas de otra forma, pero... Pero fíjese, en el reportaje les preguntan eso mismo, lo mismo que le estoy preguntando a usted a algunas... A las seis víctimas que intervienen en el reportaje se les pregunta por ese hecho. Una habla de euforia, otra dice indiferencia, y otra dice que no se lo cree porque ETA está esperando ahí. Qué diferente, ¿no? Sí, pero diferente, pero a la vez comprensible. Porque hay, sobre todo la gente que no vive aquí, que no vive en Euskadi, tiene otro concepto de lo que pasa aquí. Tienen otras cosas en la cabeza y piensan que esto es estrategia pura, que no es que hayan llegado al convencimiento, que igual será así también. ¿Usted qué piensa? Yo, la verdad, tengo mis dudas. Tengo mis dudas en pensar si es estrategia pura o es por convencimiento a lo que han llegado a pensar que con la violencia no se va a ningún sitio. Y dígame, ¿y una víctima de ETA cómo vive con esa duda? ¿De si esto es una estrategia y por lo tanto hasta cierto punto me están engañando o es una decisión sincera, meditada, reflexionada? A mí me vale que cuando me levanto a la mañana y pongo la radio o la televisión que no escuche que ETA ha cometido un atendado terrorista. Eso me vale, de momento me vale y con eso estoy mucho más tranquila. ¿En ese de momento quiere usted decir que espera que más adelante le lleguen o reciba otras cosas? Bueno, yo lo que me gustaría es que los que han originado tanto dolor, la gente que está en la cárcel, los presos que están en la cárcel, lleguen al convencimiento de que lo que hicieron estuvo mal. Cosa que ya han hecho algunos ese recorrido, ¿no? A mí me gustaría que eso fuese más generalizado, más general, más la mayoría, ¿no? Sé que es imposible que todos lleguen a esa conclusión, pero sí que... Por eso cuando hablamos de estos días de la salida de la cárcel, de que si salen con el puño en alto, que si no salen... Para mí lo importante es cómo salen ellos, ¿no? O sea, en qué actitud salgan de la cárcel, ¿no? Más la actitud, ¿está usted más pendiente de la actitud que de la salida de la cárcel en sí? Sí, porque me preocupa más lo otro. Me preocupa que esas personas que van a convivir conmigo y con los que están alrededor pueda ser una convivencia tranquila. Y lo importante es que estén convencidos de que lo que hicieron estuvo mal y que eso no lo van a repetir. Eso es lo más importante. Hace unos días en Donostia usted participó en un seminario sobre víctimas del terrorismo organizado por el gobierno vasco y se formaron algunos grupos de trabajo en los que las víctimas, entre ellas, hablaban y expresaban sus necesidades. Pero le quería preguntar si se habló, por ejemplo, de estas salidas de la cárcel de presos. Sí, sí, se habló. ¿Y qué se decía? Pues un poquito de todo también. Hay personas, y yo entiendo que en la entrevista aparece, pues cuando habla la viuda de la electricista, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esta mujer, hablaba de eso, ¿no? De cómo le duele eso, ¿no? Eso es, de cómo le duele. Y también hablaba el padre de Antonio Salvat, también hablaba de lo mismo. Entonces, ahí se ve que hay distintas sensibilidades también dentro de las víctimas, somos distintas, plurales. Entonces, pero hay otras que también ven de bien, o sea, han visto bien que estas personas salgan de la cárcel, bueno, bien, entre comillas, me refiero, que entienden que si Estrasburgo ha dicho que se estaba cometiendo una ilegalidad, pues se tiene que cumplir la ley. El Estado de Derecho está para algo, ¿no?